El ministro españolista se enfrenta al fabuloso y consagrado fenómeno del dedazo. Ese método ancestral que otorga al presidente del gobierno, a los ministros y a todo Cristo con cierto rango en la administración pública, potestad para contratar a quienes les salgan de sus santas narices y bautizarlos como asesores. El término fino para este procedimiento superdemocrático es libre designación. Es un derecho que se reservan todos los gobiernos, el central, los autonómicos e incluso las diputaciones y los ayuntamientos, para contratar personas de su confianza. A veces son personas con preparación, que se merecen el cargo por méritos propios y a veces amiguetes o familiares. Todo vale y una vez consumado el enchufe se distribuyen los puestos. Pueden acabar siendo desde asesores hasta ordenanzas o conductores. ¿Pero cuántos de estos cargos de confianza nombrados a dedo pululan por España? Esa es la pregunta del millón, o mejor dicho, de los 850 millones, que son los euros que nos cuestan al año los sueldos de estos señores. El sindicato de funcionarios CESIF estima que hay en nuestro país alrededor de 20.000 asesores. En el gobierno central hay cierta transparencia. Este año 2013 Rajoy y los diferentes ministros cuentan con 584 cargos de confianza, que se encargan de asesorarlos. También, también, que tienen a toda España encantada. Sin embargo, si les tendemos a analizar los parlamentos autonómicos, diputaciones y ayuntamientos, eso ya es el despiporre. Por ejemplo, el año pasado en Asturias había más asesores que diputados, 47 para 44. Pero ahí va lo gordo. Solo en el Ayuntamiento de Madrid había 213 de estos trabajadores eventuales, mientras que en otra gran ciudad, como París, no llegaban ni siquiera al tope permitido. Pudiendo tener 40 asesores, se conformaron con 36. Está claro, aquí alguien está siendo asesorado por encima de sus posibilidades y lo que es peor, por encima de las nuestras.